Fui perseguido y la corriente intentó llevarme Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí anclado en ti, en ti Incomovible, mi castillo fuiste Jesús Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Yo te amo Dios Fui perseguido y la corriente intentó llevarme Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí, anclado en ti, en ti Incomovible, mi castillo fuiste Jesús Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Aguas vendrán, mas no apagarán En mí tu fuego, yo te amo Dios Yo te amo Dios Dios fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Dios fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían redactividad Dios fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Rey del Universo, no importa que pase, te encuentro Aguas vendrán, nuestro apagará, en mí tu fuego, yo te amo Dios Aguas vendrán, nuestro apagará, en mí tu fuego, yo te amo Dios 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 Yo te amo Dios